Traigo los tres pildos en el suelo, suela roja me verán portando Mi cuello sembrando diamantado, y en mi mano cargo un Rolex caro Y si a veces me caro yo un grupito para andar bien periqueado Y si a veces me ha notado, el negocio te han extrañado, es cierto si me calve Welcome back guys, aquí andamos de regreso en YouTube With the boy Pardo behind the camera, you already know So today is Friday, what Pardo? 14? 14, no 15 no, 14 Y nos vamos a ir ahorita al cine, este vlog, no se que se vaya a tratar But I think it's gonna be the snow vlog So ahorita vamos a ir a las movies con el compa Pardo, Doofy And then, Guinea, guerra Guerra, de este lado, de este lado De este lado Guerra en Momo en Shaggy Hasta ahorita nos reportamos, saludos Aquí andamos con el compa, Doofy Big Pardo Siis, is that Tony Loya? No ¿Aquí es el que manda saludos? Ah, mi cachorro ¿Dónde fuimos ahorita? Allá, wey, con un lugar secreto, secreto Siis, suero Big Balcan Aquí andamos con guerra ¿Aquí es el que manda saludos, guerra? Ah, Shaggy Siis, Shaggy ¿Aquí es el que manda saludos? Ahí, hermano ¿Qué le tienes que decir a Scream? Mama ¿Aquí es el que manda saludos? Alguien, güey ¿Qué vas a pedir ahorita del volcán? A ver qué hay ¿Por qué? ¿Por qué vas a pedir, pues? ¿Pero a qué vas a pedir, pues? A ver qué hay, güey Hey, I have a question for you A real question for you, también La de Scream, güey Hey, well, building has the most stories, though No sé, güey Pero tienes que saber Ay, hey, hey What goes up? Yes, güey Ten-out-ten Exotic Exotic food Quedamos With the gang Aquí está el compa Mobi, mobi, mobi ? To say a shoutout Shout-out to esc Javán ¿Y qué más? ¿Habla en el abrito? So we're here, we're currently eating Shout out to Scream Way Shout out to Scream Way She has the uniform on Scream So in this vlog You guys are going to see everything Hopefully pranks ¿Vamos a abrirlo? And We're eating a 10 out of 10 exotic food Mmm Mmm You see the cheese, bro You see the cheese Out here with Big Chaka Hey, which one's yours, bro? The black cat Damn, the black cat The force They're out here with big dudes Pulling up as well There's the one of the compa Steven You already know Let me see this thing thing Turn it on, turn it on, turn it on Let's go Okay Let's go Shhh 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 Hey, clearly Cool interior, to be honest Yeah, pretty clean Run it Run it Big dudes Pulling up Truck me or what Truck me Y ahora estamos aquí con los truques, a ver cuál se escucha más A ver cuál es el rango de ramas recién ¿Y por aquí? Buenas noches, les voy a la verga Ahora quiero que me den saludos A todos los viewers Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¿Quieren que me den saludos? ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso loco? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso loco?